Baja que sobeja, una trasquilada, otra sin moreja Una trasquilada, otra sin moreja Ay, 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 ay Baja que sobe, cantemos, bailemos, en los carnavales Hasta que reviente, agua con hora ¡Adi! ¡Calupe a la cervecita! ¡Toma! 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 ¡Así! ¡Qué rico está el curazo de Lucre! ¡Si no me creen, pruébanlo, pruébanlo, señora! ¡Arriba los carnavales! ¡De vida Lucre! ¡Eso! ¡Ven la vueltecita! ¡Ven la vueltecita! ¡Ven la vueltecita! ¡Así! ¡Con ganas! ¡Vale! ¡Ahí! ¡Ven la vueltecita! ¡Ven la vueltecita! ¡Ven la vueltecita! ¡Así, así! Así, 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 así Mañana es cuaresma, yo no me confieso Mañana es cuaresma, yo no me confieso Porque esta Itapura mucho me pregunta Porque esta Itapura mucho me pregunta Ay, 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 yo ¿Cuántas a tu amor? Ay, 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 yo ¿Cuántas a tu amor? Contemos, bailemos, en los pernavales Hasta que revienten, aguacolones Y arriba vamos a hacer pernavales Cabatecitas Y arriba vamos a hacer pernavales Y arriba vamos a hacer pernavales Como dice pernavales que hay amor Y ahora en la valla ¡Viva! 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 Y vamos a hacer dos puertas aquí, Rebe. Deboces, de baile. Ahí. Esa bantecita. Esa bantecita. Esa bantecita. Esa parejita, esa parejita. A ver, ahí está largo. Que vale, que vale, que vale, que vale. Que se toca. ¡Arriba, lucre! ¡Rebe! ¡Vamos! Esa pieza de los canales. ¡Vamos! ¡Aquíos citaños! ¡Citaños fracciones! A ver, ahí está. Un parado. A ver, ahí está. Vamos, vamos. Vamos. ¡Vamos! ¡Agua! 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 ¡Está aportando agua por ahí! ¡Van a la serpentina! ¡Vengan los chiquitos! ¡Vengan a bailar! ¡Vengan al círculo! ¡Vengan! ¡Échale! ¡Échale! ¡A gozar! ¡Arriba de los carnavales! ¡Eso! ¡Vengan! 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 ¡Échale polvo! ¡Vengan! ¡Vengan ahí! ¡Échale polvo! ¡Una vueltecita! ¡Una vueltecita! ¡Vengan! ¡Una vueltecita! ¡Gracias! 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 Tú lo pones igual, como dices tú, así que te pases, tú lo pones igual, así. Me batallé tanto, que te lo sé que yo, me batallé tanto, que te lo sé que yo, me batallé tanto, que te lo sé que yo. Agua para los que están bailando, Agua para los que están bailando. Agua para los que están bailando, Agua para los que están bailando. Agua para los que están bailando, Agua para los que están bailando. Agua para los que están bailando, Agua para los que están bailando, Agua para los que están bailando. ¡Arriba! 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 ¡Banterita y banderita! 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 ¡Así! ¡Eso! Cantar contigo, cantar contigo, cantar contigo, porque no te estás solo, quiero, porque no te estás solo, quiero. ¡Gracias, señoras y señores! ¡Gracias, señoras y señores! Cantar contigo, cantar contigo, cantar contigo, cantar contigo, porque no te estás solo, quiero, porque no te estás solo, quiero. ¡Gracias, señoras y señores! ¡Gracias, señoras y señores! ¡Ole, señorita! 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 ¡Ya voitamos. ¡Bote de mí ahora cada vez que viene dormido! ¡Vamos! 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 ¡Dice! ¡Ahora! Me están bebiendo y he muerto Mi huevo dentro de mi pelo ¡Oh! Abre tu pierna y calicia Para que pase el cadáver Para que haya ¡Eh! ¡Eh! ¡Hace tiempo que se ha muerto su cadáver! ¡Vamos! ¡Qué amor cứ hace tiempo! ¡Pero quién se lo hace! ¡Ahí ah! ¡Está duro! ¡Está duro! ¡Como a tu brazo! ¡Vale! ¡Con fuerza! ¡Ay, me da, me da, me da! ¡Ay, me da, me da, me da! ¡Ay, me da, me da, me da, me da! ¡Ay, me da, me da, me da! Y ahí guarda mi danza ¿Cómo dicen? Y ahí guarda mi danza 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 ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Ahora! ¡Qué bonito baile Lucre! ¡A vos, ser! ¡Oh, Lucre! ¡Vamos con ganas, señores! ¡Vamos con ganas! ¡Sí! ¡Una petita posa! ¡Una petita posa! ¡Un sabón suave! ¡Un sabón suave! ¡Un sabón suave! ¡Petita posa! ¡Y vamos a continuar la oficina de la gente! ¡Huguito! ¡Vamos con ganas! ¡Chiss! ¡¿No había visto la papa?! ¡Mamá! ¡No por la patata! ¡No! ¡Ay! ¡No me voy a otro pez! ¡Vamos! ¡Gracias por ver!